Ahí está, venga. Digo que siempre de los hombres me burlé Digo que siempre de los novios me reí Digo que nunca sus lisonjas escuché Hoy en busca de un amante vengo aquí Quiero ver si me ha olvidado el muy brimón Quiero ver si su palabra me prefié Hoy me guardo en tu amor, en tu corazón El amor que guarda el mío para él Hoy de mí, hoy de mí Te acabo de llorar, yo que siempre reí Hoy de mí, hoy de mí Te acabo de llorar, yo que siempre reí Te acabo de llorar, yo que siempre reí